Música 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 Y se ven sobre el dolor, Jesús mi buen Consolador. Más en el mundo y sin hogar, más el Señor me ha de amparar. Más en el mundo y sin hogar, más el Señor me ha de amparar. Más en el mundo y sin hogar, más el Señor me ha de amparar. Más en el mundo y sin hogar, más el Señor me ha de amparar. Más en el mundo y sin hogar, más el Señor me ha de amparar. Más en el mundo y sin hogar. Más en el mundo y sin hogar. Más en el mundo y sin hogar, más el Señor me ha de amparar.